Una gripe, pero mami te va a aplicar tres toques de Big Vaporub en el pecho para descongestionar, en la espalda para aliviar dolores musculares y en la garganta para aliviar la tos. Big Vaporub ayuda a aliviar tres síntomas de una sola vez. Así tu angelito respira mejor por toda la noche y no se pierde un pequeño momento que puede durar para siempre. Respira la vida con Big, la marca número uno del mundo aliviando síntomas del resfriado común.